hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente ya estamos aquí no estamos en valoran estamos en overwatch porque gente a mí yo también he jugado antes de jugar overwatch es jugado valoran aunque habéis visto que el canal es de completo de overwatch he estado pensándolo y qué susto me da de verdad disculpadme y he estado pensándolo y me he dado cuenta de en fin a ver vamos a estar aquí a ver que hay aquí vale tenemos las cosas ah vale lo de kingdom está chupado valoran fue digamos mi primer shooter estoy estoy recordando vale estoy recordando todo es mi primer shooter que jugué de hecho llevo jugando shooters que son dos años voy para voy para tres a ver el primer año digamos que jugar shooters era penosa no lo siguiente vale pero creo que conforme he ido avanzando los años he ido dándole un poco más pues poco a poco he ido mejorando y he ido más pues haciendo más cosas pues gente y me apetece traer al canal a este canal aunque sea naida overwatch gente no vamos a dejar overwatch para nada pero como es shooter de valoran si hay alguna partida que yo haga pues la voy a subir aquí a este canal como vamos a hacerlo vamos a hacerlo pues justamente una vez a la semana si subo de valoran vale eso significa que un día no vais a tener overwatch vais a tener valoran vale voy a hacer un una de práctica a ver qué tal mientras tanto yo para hacer todo esto llegar justamente a donde estoy llegando para apuntar a la cabeza a mí me era súper difícil y ahora voy mejor uy se me mueve yo a mí me costaba muchísimo de hecho creo que voy un poco mejor en en overwatch precisamente por todo eso me voy moviendo un poco para no estar siempre en el mismo lugar y digamos poniéndomelo un poco más difícil vale simplemente por eso pero al final dije vamos a jugar esto es para que sepáis un poco más de mí vale y al final pues vamos a tener un día que lo más seguro que sea el miércoles y los demás días pues excepto el sábado ya sabéis que vamos a tener overwatch vale decirme en los comentarios que os parece esta idea porque el canal principal el de naida loves ese voy a hacer los juegos de simulación por ahora estamos los sims y voy otra vez a jugar a minecraft gente no sabéis también las ganas que tengo de jugar a minecraft tengo varios bueno tenía varios juegos que siempre he estado jugando a mí me gusta también jugar a juegos de misterio de hecho traje chocho charles lo traje dentro hace bien poquito hace un par de meses no voy a parar de jugar también juegos de ese tipo pero eso ya lo haremos un poquito más adelante ahora mismo estamos viendo pues valoran en este caso pues vamos a subir en este canal el miércoles lo mismo a las 7 vamos a estar pues jugando una partida de quieres pararte de cachis vamos a estar jugando valoran una partida que digamos me haya salido decente vamos a decirlo así vale vamos por lo menos una partida decente y ahora estoy pues eso he actualizado otra vez valoran no sabéis las veces que se me ha tenido que actualizar valoran para poder otra vez al transferente del tiempo que estoy también sin jugar así que me apetecía también y traerlo al canal gente decirme en los comentarios que os parece esta idea pero lo repito sigo repitiendo lo no voy a dejar overwatch vale no lo voy a dejar no lo voy a dejar para nada y vamos vamos a tener un día venga estoy casi sin energía casi sin energía lo sé vale pues bueno gente vamos a dejarlo por aquí ahí está y gente a ver qué os parece esta idea yo a mí me gusta bastante gente me gusta la idea de traeros un día valoran el miércoles sabéis miércoles a las 7 después lunes miércoles no lunes martes jueves viernes y domingo overwatch y miércoles valoran dicho esto de decirme en los comentarios que os parece esta idea y ahora sí que sí me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!